Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Cineforo Inversus es una iniciativa de cine no comercial abierta a toda la comunidad UPB y además valida dos horas libres a los estudiantes que participen de este espacio de cine y cultura. Bueno, Cineforo Inversus fue una iniciativa de un grupo de estudiantes que eran o son amantes del cine no comercial y por el cual quisieron hacer esta propuesta para que a todos los miembros de la comunidad universitaria que les gustara este tipo de películas, pues también tuvieran la oportunidad de verlas acá y que también fueran como parte de su realización de las obras libres para optar al título de su carrera profesional. Eso más o menos fue como unos cuatro años y con el cual pues se ha venido realizando con frecuencia de todos los jueves de seis a ocho de la noche en el Auditorio Menor Monseñor Jesús Quirós Crispín. Este Cineforo tiene lugar todos los jueves de seis de la tarde a ocho de la noche en el Auditorio Monseñor Jesús Quirós Crispín. Esta actividad ha sido muy acogida e importante para nuestra comunidad universitaria. Sí, por cada asistencia les dan dos horas libres para que la acumulen dentro de sus requerimientos. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La UPB Ucramanga informa a su comunidad estudiantil que actualmente cuenta con 15 plazas para realizar prácticas internacionales remuneradas. Los países donde podrán viajar los estudiantes son Argentina, Brasil, República Checa, Alemania, India, México, Perú, Polonia, España, Turquía y Vietnam, las cuales se obtuvieron gracias a la gestión estratégica realizada por la Oficina de Relaciones Internacionales. Ya desde hace varios años nosotros trabajamos con una plataforma internacional que se llama IAEste. Está centrada en el área de ingeniería, así este año abrigo a la parte de ciencias económicas como administración de empresas y negocios internacionales. Y en ese sentido nosotros anualmente ofertamos un número de plazas para que extranjeros vengan a hacer sus pasantías con nosotros en la universidad y en el mismo sentido recibimos el mismo número de plazas para que nuestros estudiantes vayan a otros países del mundo a hacer sus prácticas o pasantías. El año pasado nosotros ofertamos quince plazas y en ese sentido estamos motivando para que nuestros estudiantes aprovechen las quince plazas en el exterior que tenemos. Las carreras que pueden aplicar son Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y Administración de Negocios Internacionales. Se requiere de un buen manejo de inglés y es necesario realizar un portafolio para la postulación el cual se estará recibiendo en la oficina de Relaciones Internacionales hasta el 10 de marzo. ¿Qué pasa? Que a veces se desaprovechan, entonces la intención nuestra es divulgarlo por todos los medios para que los estudiantes realmente aprovechen estas opciones que no son muchas que se dan, que además son remuneradas. Entonces invitarlos a que aprovechen estos espacios. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. En los servicios que se ofrecen desde el área de salud integral de la Universidad Pontificia Bolivariana y de acuerdo con la normatividad del Ministerio de Protección Social, las instituciones que no sean prestadoras de salud o entidades promotoras de salud solo pueden prestar servicios en citas prioritarias y primeros auxilios. En la atención de la salud integral contamos con una asistente de salud integral quien es responsable de dos procedimientos. De hacer el triage que significa que ella valora el estudiante que llega en una condición una por accidente o porque manifiesta encontrarse enfermo para que se haga la atención en consulta prioritaria. Ese triage da el segundo paso que es si requiere atención médica entonces se le remite a las EPS de acuerdo a esos signos vitales que ella toma en el triage. Y pues el servicio médico se usa cuando hay una eventualidad donde específicamente la enfermera hace el triage y la atención en primeros auxilios. Ese es el procedimiento desde los servicios de enfermería de salud integral. Los horarios de atención en salud integral son de lunes a viernes de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves de 3 de la tarde a 8 de la noche, los viernes de 3 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos la cobertura total de la comunidad universitaria, tenemos una médica que está dispuesta en seguridad y salud en el trabajo a atender esos primeros auxilios o esas urgencias que se presenten dentro del campus de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y un médico que está en turno de 3 de la tarde a 8 de la noche, viernes de 3 a 10 de la noche y sábado de 7 a 1 de la tarde. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de atender a los estudiantes de pregrado y de posgrado que asisten viernes y sábado a nuestro campus. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.